La bolsa española podría tener un mejor comportamiento que el resto de mercados en 2023. Sí, ya lo sé, no es la primera vez que oímos esto y siempre pasa algo que nos pone la zangadilla. Pero recuerde que siempre hay valores que despuntan al alza. El punto de partida es bueno. A su favor hay puntales como el mayor crecimiento esperado de la economía española, el elevado peso del sector bancario con tipos de interés al alza y la exposición a Latinoamérica que aporta crecimiento a las empresas con negocios en la región. ¿Y qué valores españoles parten como favoritos? El sector financiero está en muchas quinielas y aquí hay varias alternativas. Santander es uno de los más recomendados porque se ha quedado rezagado este año, ofrece un recorrido alcista de más del 40%. Banco Sabédel y CaixaBank también tienen potencial y se benefician de los tipos al alza. Con menor perfil de riesgo, los expertos señalan a Bank Inter. La banca ofrece además una atractiva rentabilidad por dividendo. Para la parte más defensiva, las firmas recomiendan utilities y compañías de infraestructuras. Iberdrola está entre las aconsejadas por algunas firmas por su diversificación por negocios y países y Endesa gana atractivo por su alta rentabilidad por dividendo del 6%. Algunos analistas aconsejan sacar partido a la transición energética con la inversión en Acción a Energía u otras empresas renovables más pequeñas. La petrolera Repsol, que ha subido con fuerza en 2022, aún tiene un potencial superior al 20%, una atractiva rentabilidad por dividendo y hay confianza en que será capaz de seguir con beneficios al alza incluso con el petróleo más barato. Por otro lado, el negocio de concesiones de SACIR y de ACS hacen que los expertos recomienden invertir en ellas. Para los más cautos, el fabricante de molduras para la alimentación Biscofan tiene un negocio que no se espera que se resienta por el deterioro económico, también logista, que acaba de entrar en el IBEX. Con una visión de medio plazo, para la parte más cíclica de la cartera se abre paso Inditex, que ha presentado unos resultados récord. Cuando mejore la economía, sus cuentas cogerán más velocidad todavía. Muchos expertos apuestan por la calidad del fabricante de acero inoxidable Acerinox, que ofrece un punto de entrada excelente. En el sector turístico, valores como IAG y Melia no están reflejando en la cotización las fuertes recuperaciones de sus actividades y se espera que remonten a finales de 2023, pero son compañías para inversores tolerantes al riesgo y dentro de una cartera diversificada. Ya lo ve, las estrategias son variadas, pero hay que diseñar la cartera en función de su tolerancia al riesgo. Para Expansión, Carmen Rosique.